Música tranquila para días lluviosos, una buena compañía para un mal momento, café para la leche, papel para el café, cenizas para un cenicero. Vicios para que te nos critiquen, leyes y derechos para no respetar, cerveza para brindar, brindar con los amigos y los amigos. Vean la nueva producción de Walter Coria y Acapulquito Reggae que estará... Buenísimo.